Cuando llega la noche No sé si fue tu corazón el que me hizo sonreír de amor No sé si tengo la experiencia para darme cuenta de quién soy Mil y una noche mi cuento es cantar voy sin pensar en nada No hay raciocinio solo uno mismo Porque estoy en el mundo y me vuelvo a preguntar Me voy casi desnudo con los hijos de la mar Música No sé si fue tu corazón el que me hizo sonreír de amor No sé si tengo la experiencia para darme cuenta de quién soy Mil y una noche mi cuento es cantar voy sin pensar en nada No hay raciocinio solo uno mismo Porque estoy en el mundo y me vuelvo a preguntar Me voy casi desnudo con los hijos de la mar No hay raciocinio solo uno mismo La 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 ¡Lala!